No podía hablar. No, no, no. No puede hablar. ¿Cómo estás? Un millón de cosas. La pala bien porque pierdo también lo que está haciendo la madre al lado Claro Cacho ojo tiene Ahora se va a chupar el tido Cuidado el manito por lo que pasa Me hambre Mira 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 papá Mira papá Mira Adelante Mira 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 Mira